Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar el tamaño de fuente en Tecnopop 8. Bueno, pues pasamos a los ajustes, tras eso bajamos un poquito y abrimos esta pestaña, visualización y brillo, bajamos un poquito y aquí tenemos tamaño de fuente, pues lo abrimos y desde aquí podemos hacerlo más grande y para confirmar simplemente lo dejamos así y podemos salir. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.